Madison con nuevo proyecto, pero lo que nosotros nos preguntamos es dónde está Pepe, así es amigos, y es que Madison Anderson, ganadora de la tercera edición de la Casa de los Famosos de Telemundo, va a estar liderando esta alfombra roja de los premios Tu Música Urbano junto a Gil López y Rodner Figueroa, pero pues obviamente lo compartió la cuenta de Telemundo Puerto Rico y pues mucha gente estuvo preguntando acerca de Pepe, así es amigos, porque pues es un hecho que pues Madison ya sabemos que es buricua, por otro lado mucha gente se quedó con más ganas de verlos juntos, todos están de hecho felicitándola y de hecho ha sido muy controvertido todo esto que hemos tenido con Pepe y con materialista en la revista People en Español, que esta materialista ya adoptó este look como güero que si nos hace pensar que le fusiló la idea a Madison y pues obviamente así es, pero pues con todo esto que ya están estrenando pues proyectos por su propia cuenta nos hace pensar que ya no vamos a tener nada de Pepe, nada de Madison juntos de nuevo en proyectos en Telemundo, la verdad es que pues ya va un mes, o sea todo esto lo van a transmitir en Telemundo Puerto Rico en más de 150 países, junto pues obviamente a Telemundo Internacional, entonces pues obviamente lo estarán viendo en Puerto Rico, en Dominicana, acá en México también, pero pues mucha gente si sigue preguntándose pues todo esto de Pepe y de Madison, porque Pepe ya tiene otros proyectos, el día de ayer no tiene razón trabajando con su papá, entonces pues si está muy bien y todo eso, pues que tengan sus proyectos por separado, pero pues Telemundo nos sigue quedando de ver lo de Pepe, lo de Madison y vamos a ver la reacción pues obviamente de Pepe a todo esto, porque cada caso en directo siento que se le cuestiona mucho a esta Madison pues que hace con el dinero o este por ejemplo cómo va a celebrar o cuándo van a volverse a ver, o sea Pepe sí como que muestra más interés y esta Madison como que no tanto, o sea ella solo responde, rara vez le pregunta pues algo más allá de pues las morretas y todo eso, entonces pues en una de esas y Madison pues sí va a estar encontrando eventualmente alguien más y pues Pepe pues todavía no, porque pues siguen compartiendo de hecho cosas muy pero muy distintas, entonces eso nos hace pensar que pues ya no vamos a tener nada de Pepe, nada de Madison, ustedes me pueden dejar saber obviamente en los comentarios que opinan, porque pues de hecho las cuentas que crearon de Pepe y Son están felicitándola demasiado, es lo que les digo no, dice Miss Universe, hasta Miss Universe Puerto Rico le estuvo comentando, yo no vi nada de este Pepe la verdad, les digo si se como que medio no hostes, me pueden dejar saber en los comentarios, pues que opinan de todo esto de Madison, en nuevos proyectos y también Pepe los que irán ver juntos o ya de plano se empacharon, así que pues yo soy Rob, esto es Madison TV, nos vemos pues al rato con más información, me despido, quédense mucho, bye bye. ¡Gracias!